Si no estás, me traicionas un consciente Si no estás, me descubro de repente nombrándote y me siento tan pequeña Si no estás, te deseo en tu camino Lo mejor, que unos nuevos brazos te den el calor Que en los míos no encontraste Que en los míos no encontraste Ojalá pudiese odiarte, ojalá fuera más fácil olvidarte Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte Y los días me hagan mucho más fuerte Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte Y los días pasan lentos, si tú no estás Un aplauso Muchas gracias